Esta vez nos vamos a la encantadora Lampa, en la región Puno, la tierra del Gran Templo Santiago Apóstol. Para mí es la única ciudad en el altiplano peruano que conserva su casco histórico. Paseamos por sus calles en busca de la fiesta en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. Imponente y soberbia, la Santísima desciende de su altar para reunirse con sus fieles, mientras otros le rinden honores al ritmo de ayarachis, de la huacahuaca, de la llamerada. Acompáñanos en este episodio, Mamita Inmaculada, aquí en Costumbres. El verdadero espíritu de los perros. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú HD. Mucho más que ver.